Hola, llegó la mujer del futuro. Mujeres, ¿cómo están? A trabajar en este reto. Hoy es el día número 21, muchachas. Ya llevamos 21 días trabajando en las herramientas. ¿Qué herramientas vamos a utilizar para sobrevivir a esta cuarentena? Y el título de hoy es el siguiente, aprovecho esta cuarentena, empleo mi tiempo con voluntad focalizada. La voluntad focalizada, la verdad la estoy tratando de trabajar, es un reto para mí, porque resulta que tengo una perrita bebecita y no me está dejando hacer nada. Entonces ya me doy cuenta qué es la voluntad focalizada cuando no tengo distracciones y qué es la voluntad focalizada cuando tengo distracciones. Entonces vamos a ver qué podemos hacer para trabajar con la voluntad focalizada y poder aprovechar este tiempo en educarnos, aprovechar esta cuarentena y poder aprender qué herramientas utilizar para nosotros sobrevivir a esta crisis. Bueno, esto parece que está dando vueltas acá. Ok, ahora sí. Esto parece dando vueltas. Estoy dándole vueltas a la vuelta. Ok, ahora es que estoy mirando. Estamos acá y vamos a poner esto. Vamos a compartir. Ve qué raro, qué raro que don Darío no ha llamado. Y vamos a compartir esto. Bueno, hola, ¿cómo estás? Bueno, si me saludas, no sé con quién ando por acá, pero sé que hay una persona. Pero, bueno. Ok. Señores, esto tiene su lentitud. Muchachas, esto es tan lento. O sea, tan lento. Hola. Tan lento, tan lento. Hola. Tan lento, tan lento, tan lento que no sé qué. Ok. Ok. Bueno. Vamos a empezar a trabajar con la voluntad focalizada. Vamos a empezar a trabajar en ese mundo cuántico. Y hoy, precisamente, muchachas, estaba mirando que cuando nosotros perdemos la mirada al futuro, la verdad, el cerebro como que dice, no le encuentro sentido a esta vida. No le encuentro sentido a esto que está pasando. Cuando la mente pierde la esperanza, entra de verdad en un problema. Y cuando hay tanta incertidumbre que no sabemos cuándo esto se va a solucionar, entonces la mente está muy dispersa. La mente no la podemos enfocar. Tenemos muchas distracciones. En la casa están los hijos, está el esposo, está el perro, que me trajeron un perro nuevo. Y me está dispersando. Y, precisamente, el tema que necesitamos trabajar es tener voluntad focalizada. Entonces, si en este momento no tienes la mirada, en el futuro, vamos a mirar a ver qué está pasando. Tienes que vivir por fe y tampoco estamos viviendo por fe porque estamos en la incertidumbre. Entonces, son una mezcla de sentimientos, una mezcla de cosas que la verdad es que no sabemos cómo vamos a trabajar. Pero vamos a leer, a ver qué aprendemos hoy. Deme un segundito. Yo me quito este chip. Ok. Habíamos hablado que la percepción, el cambio de percepción, a ver, nosotros estamos en una perfecta crisis. Ok. Lo entiendo. Lo acepto. Está bien. Soy responsable de cosas que no puedo cambiar, como las hablamos ayer. Tengo otras que yo puedo cambiar. Y yo necesito empezar a trabajar toda esta parte de emociones porque la percepción es lo mismo que la conciencia. Y tienen relación en muchas cosas que yo no tenía ni idea. ¿Qué página estamos leyendo? Estamos leyendo la página 129 del libro, de este libro, Las puertas del cielo están abiertas para ti, que es el libro que estamos llevando de guía en este reto. Bueno, y nos está sirviendo, nos está sirviendo mucho, parece que sirve, nos está sirviendo mucho los conceptos. Listo. Entonces, voy a leer. La percepción tiene que ver con el criterio que tienes de ti y de las situaciones. Con las emociones que percibes y las impresiones y la forma como captan las cosas. También tiene que ver con la sabiduría, el conocimiento, la capacidad de discernir, de distinguir, con la sensatez, la prudencia y la responsabilidad. Eso lo vimos nosotras ayer. Entonces, yo necesito, yo tengo una necesidad de ser, empezar a ser responsable de mí. Y la voluntad focalizada, voy a aprovechar la voluntad focalizada para decirme, María Imelda, usted es responsable de lo que usted mira. Usted es responsable de lo que usted lee, usted es responsable de lo que usted habla, usted es responsable de lo que usted come, usted es responsable de absolutamente todo. Deje de echarle la culpa al gobierno, a la situación. Y entonces resulta que ya andabas en crisis y ahora decís que estás en crisis porque, por la crisis, por el problema que hay, por la cuarentena. Si antes de la cuarentena, usted estaba triste, usted estaba deprimida, usted estaba angustiada. Entonces, ahora no me venga a sumarle la crisis a las emociones que usted tenía antes de. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Si antes de eso estabas así, yo ahora estoy hablando es de qué vamos a hacer. Porque a esa depresión que tenías, a esa angustia que tenías, le vamos a subir la crisis. Bueno, hola Joel, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá. Qué bueno, me alegra, me alegra verte. Bueno, entonces, la percepción tiene que ver con las emociones que percibes, las impresiones y la forma como captas las cosas. Tiene que ver con la sensatez, tiene que ver con la prudencia y tiene que ver con la responsabilidad. Asimismo, muchachas, la percepción tiene que ver con el sentido común. Yo muy bien, gracias a Dios, aquí en Estados Unidos está cada momento, la curva del coronavirus continúa para arriba. Estamos en cuarentena, estamos aquí en la casa, nos toca salir a hacer compras y nos toca por lo menos unos 4 o 5 horas para hacer las compras. Y bueno, tratando de cambiar la percepción y tratando de aprovechar la cuarentena para poder tener una voluntad focalizada, que es lo que quiero trabajar en esta cuarentena. Entonces, asimismo, con el sentido común por las cosas, muchachas, en este momento hay que ponerle sentido común a las cosas. Si antes estabas a la carrera y entonces como que no podías prestarle atención a nada porque andabas muy ocupada, este es el momento para empezar a ponerle sentido común a las cosas. Empezar a, yo creo que esta cuarentena es la mejor oportunidad para nosotros realmente reevaluarnos y decirnos, está bueno un cambio en nuestras vidas, vamos a hacer un cambio, que voy a cambiar, porque le digo que todo va a cambiar, hay un antes y un después. Y tenemos que empezar a tener la capacidad de tener la voluntad, porque usted ya no va a volver al trabajo que tenía normalmente, porque usted ya no va a volver a lo mismo que hacía atrás. Y si no trabaja la voluntad antes de que se termine esta crisis, yo creo que vamos a estar más, más, más graves todavía. Tu amor a la enseñanza me encanta. ¡Ay, gracias! Definitivamente me gusta, me gusta mucho. Bueno, entonces, la percepción tiene que ver con el sentido común por las cosas. Mujeres, tiene que ver con la bondad, tiene que ver con la amabilidad, tiene que ver con la compasión, con el entendimiento ante los actos y los sentimientos ajenos. Ahora, en este, digamos, en este momento, más que nunca, la gente está más susceptible. En este momento, más que nunca, salen todos esos sentimientos que, de pronto, con el qué hacer y con el estar ocupados, pues, no le dedicábamos tiempo a pensar. Pero ahora nos está quedando demasiado tiempo y entonces están saliendo a flote muchas cosas y la convivencia, digamos, la cercanía con nuestras personas. Hoy estaba escuchando un programa. Saludos, querida amiguita. Y estas son las mujeres del futuro. Bendiciones. Gracias, Raisa. Imagínate que estaba escuchando un programa de radio ahora. Normalmente no escucho la radio, pero, excepto latino, radio, 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 radio TV punto com. Esa es la única que escucho. Bueno, estaba escuchando la radio local y hablaban de la cantidad de problemas de los matrimonios que tienen en este momento la convivencia y que están que se separan o se jalan los pelos como dicen o miran a ver qué van a hacer. Entonces, la voluntad focalizada se trata de cómo tenemos las personas como aquí al frente, como tenemos las redes sociales en tramos y todo lo que se ve es como negativo, negativo, negativo. Entonces, yo necesito de una manera consciente, de una manera y ponerle sentido a común. ¿Sabe qué es lo único que hace estar con la mente dispersa? Lo único que hace es debilitarle su sistema inmunológico. Lo único que hace es hacerle sentir que la vida no tiene sentido. Lo único que hace es como, y qué, y qué, a ver, ¿cuál futuro? Si lo que me mantenía vivo, y muchachas, no se les olvide. Lo que nos mantiene vivos a nosotros es la esperanza. Lo que nos mantiene vivos a nosotros es la fe. Lo que nos mantiene vivos a nosotros es mantener la mirada en el futuro. En el preciso momento en que yo pierdo la mirada al futuro, en ese mismo momento empiezo a morir. Muchachas, cuánticamente, esto es muy importante que ustedes sepan que ustedes ya existen en el futuro, pero que si hoy hay otro yo en el futuro, pero si usted hoy empieza a dejar de pensar, a dejar de tener una voluntad focalizada, por ese futuro, usted se tiende a desaparecer. ¡Ay, miren esa belleza! ¡Miren esa cosa más hermosa! ¡Ay, qué cosa más hermosa, amor! ¡Ay, qué hermosa belleza! ¡Ay, qué hermosa belleza! ¡Pero es que yo soy una hermosura! ¡Es que yo soy una belleza! ¡Ay, sí, yo soy muy hermosa! ¡Venga, pues! Déjeme dar la clase, mi amor, que tengo que tener voluntad focalizada. Voluntad focalizada. Muchachas, vean. ¡Ay! Señor, ¿cómo tengo mentalidad focalizada con mía? A ver, mía. ¡Venga! Denme en un segundito, yo le echo pina barrera a esto para que ella se ponga a jugar. ¡Venga! 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 ¡Venga, pues! ¡Venga, pues! ¡Déjeme dar clase! ¡Déjeme dar el taller, ¿ok? Ok, mira, según la física cuántica, nosotros existimos en el futuro, tenemos otro yo. Entonces, en el mismo momento en que tú dejas de mirar el futuro, en el mismo momento en que dejas de observar el futuro, en ese mismo momento empiezas a apagarte, a desfallecer, a no ver el sentido a la vida. Porque, muchachas, lo que nos mantiene vivas es el futuro, es esas ganas de vivir, es esas ganas de mantenernos, porque sabemos que se recompensará el trabajo. Cuando nosotros perdemos la fe, cuando nosotros no vivimos con la fe y con la esperanza, porque como hay tanta incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, hay demasiada inestabilidad emocional, física, económica. Muchachas, esto es una cosa seria, esto es una cosa seria, pero yo tengo que tener la voluntad focalizada, Dios mío, ilumina mi alma, mi espíritu y todo mi ser. Y ayúdame para que yo mantenga con la mirada en el futuro, porque el futuro es el que me da vida, el futuro es el que me da vida, no hay otra cosa que me dé vida. Este presente, el futuro, si yo no tengo la mirada en el futuro, muchachas, me desaparezco. Cuando menos piense, la mujer del futuro no llegó y se murió, y entonces se le acabó la fiesta, se le acabó el baile a la María Imelda, porque va a desaparecer, porque si ella no empieza a crear el futuro, ella se muere, porque la que le da vida a la mujer del futuro es esta mujer de hoy, con una voluntad focalizada hacia el futuro, y si yo empiezo a morirme y empiezo a decir, pero es que el futuro es incierto, es que cómo voy a mirar el futuro, si yo no sé qué voy a hacer con el futuro. Vea, le voy a dar, le voy a dar algunos tips, pero antes de darle tips, yo sí, yo sí, yo sí, antes de, antes, antes de darle, antes de darle los tips, si quiero que usted entienda que usted tiene un yo en el futuro, usted ya existe en el futuro, pero si usted hoy empieza con la incertidumbre, con la angustia, con el estrés, con el, hablaba con esta semana con una señora que me decía que ella, que hasta el esposo llega y ella ya ni quiere saludar al esposo, que el esposo se baña y ella le echa límpido, que las manos las tiene llenas de, o sea, las tiene ya peladas, de tanto usar el límpido, que ella limpia, eh, limpia, eh, las bolsas, y vuelve y limpia la bolsa, o sea, ella es como, esto no lo puedo tocar, porque esto ya lo tocaron, y entonces esto, yo ya lo cogí, entonces, ya no puedo volver a coger esto, porque ya estoy otra vez infectada, o sea, la señora me decía, yo me voy a enloquecer, quieta, no, 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 vamos a, no, Voluntad focalizada, voluntad focalizada con mía, entonces, el enfoque, ¿dónde está tu enfoque? Tenemos que voluntariamente trabajar, muchachas, ese enfoque, entonces la pregunta es, ¿quién quiere trabajar voluntariamente otra vez con la mujer del futuro? Porque la mujer del futuro se está apagando, cuando la mujer del futuro no aparezca, muchachas, averíguense en qué cementerio anda, averíguense si, si está en las bolsas de por allá tirada, en los cadáveres donde están echando mucha gente, porque tiende a desaparecer. La falta de tener una mirada hacia el futuro me hace desaparecer, yo tengo que ser como el agricultor, yo tengo que comportarme como el agricultor, el agricultor que sabe que mañana será otro día, que sabe que mañana va a florecer, que sabe que mañana yo voy a ser recompensada, que sabe que mañana yo voy a tener un nuevo amanecer y que esto pasará, pero yo no puedo dejar, no puedo dejar que esa llama de la mujer del futuro se acabe, porque la verdad, yo quiero revivir a la mujer del futuro, yo también quiero revivir a la mujer del futuro, y lo tenemos que hacer a voluntad, a voluntad, con la voluntad, con el carácter, con la verraquera, y lo tenemos que hacer, porque si el sembrador no cree que esa semilla va a volver a florecer, entonces se jodió la bicicleta. Si el sembrador no cree que siembra la semilla hoy y nace en tres meses, el sembrador se muere. Entonces, ¿a qué vinimos a esta tierra si yo dejo de tener la mirada en el futuro? Muchachas, pilas que ya las estoy viendo con cara de cadáver, pilas que ya las estoy viendo con cara de tragedia, y poquito a poquito caen en todo ese, en todas esas estadísticas que hay. Dios mío, ayúdame. Espérenme. Ya, ya sé qué tengo que hacer. Vean. Toca encerrarla. Ya la encerré. Bueno. Yo tengo que vivir por fe. Dios mío, ayúdame. Señor, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu para que yo empiece a vivir otra vez con la mujer del futuro. Llegó la mujer del futuro. Esa mujer del futuro tiene que encender otra vez la llama, porque o si no tendemos a desaparecernos. Tenemos que ser más que el problema que hay en este momento. El cambio de percepción, muchachas. A ver. ¿A usted qué le gustaría aprender? Ana María, Isadora, Erika, Astrid, Marta, Lisbeth, Luisa, Juanita, Pauli, Estela, Tiana. Mujeres, nosotras no somos dos mujeres. Nosotras somos 50 mujeres que estamos conectadas todos los días. Nos, nos ibas a compartir unos tips para revivir la mujer del futuro con voluntad focalizada. Ok. Primer tip. Vamos a volver a soñar. Por favor. Es muy importante que usted empiece otra vez a tener una imagen suya en el futuro. Porque, ¿qué se hizo esa mujer que usted se imaginaba en el futuro? Esa mujer se está apagando. Se está marchitando. Entonces, vamos a tener que empezar a volver a sacar una imagen de la mujer que yo quiero en el futuro. Muchachas, en la perrita, tengo que trabajar bien la voluntad focalizada porque estoy hablando de los tips. Ok. Yo tengo que empezar a desprogramar esas neuronas que me están haciendo activar el miedo a la muerte. Entonces, primer tip, ¿qué pasaría si yo me muero ya? Nada. ¿Qué pasaría si yo me muero ya? Nada, no pasa nada. La vida continúa. La vida de mi hijo continúa. La vida de mi esposo continúa. La vida de ustedes continúa. La vida sigue igual. Listo. Ya. Aceptada la muerte. La muerte es un proceso normal de la vida. Hágase usted misma una carta. Muchachas, voy a tener que tener personalidad. Hágase usted una carta. Y dígase. Hoy me morí. Ya. Listo. Vamos a hacernos una carta, pues, y nos morimos de una vez. A ver, que yo les hice una carta a las mujeres del futuro. Hágase una carta. Hágase una carta. Me morí. Hoy me muero. Hoy me muero. Y hoy me muero. ¿Y qué dejé? Hoy me muero. ¿Y qué hice con la vida? Dios mío, ayúdame, señor. Señor. Voluntad focalizada. Hoy me muero. ¿Y qué dejé? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Aproveché mi tiempo. ¿Sabes qué? Muérase de una vez, pero muérase ya. Muérase de una vez, pero muérase ya. Pero no puede quedarse con la incertidumbre de que va a pasar. No, 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 no. Una tip número uno. Muérase de una vez. Pero hágalo. Haga el ejercicio de morirse. Haga el ejercicio de decir, Ok, me muero. ¿Qué dejé? ¿Qué hice? Aproveché mi tiempo. Hice lo que quería. Estudié. Trabajé en lo que quería. Di mis talentos. Di mis talentos. Dejé huella. Dejé algo que valiera la pena. Entonces, primer tip y último tip porque el perro no me deja y tengo que cerrar el taller porque el perrito está insoportable. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio de, muchachas, murámonos de una vez. O sea, si no sos capaz de tener voluntad focalizada, entonces muérase de una vez. ¿Y sabes cuál es el problema que le quiero decir de una vez? Le quiero, primer tip, volver a soñar con la imagen de la mujer que quiero tener en el futuro. Segundo tip, hacer una carta porque usted se va a morir hoy. Morirse de una vez, muérase de una vez. Haga un tercer tip. Empiece a hacer una lista de desapegos. Desapegarse de, o sea, ¿de quién estás apegado? Hagamos una lista de desapegos. Hacer una carta póstuma. Desprogramar neuronas que activan el miedo a la muerte. Muchachas, la muerte, vuelvo e insisto, es parte de la vida, es parte del proceso, del ciclo natural. Nacer, crecer, reproducir, morir. ¿Por qué le tengo tanta miedo a la muerte? Entonces, la pregunta es, ¿será que usted no le tiene tanto miedo a la muerte? Sino lo que usted tiene es remordimiento de no haber usado la vida. Cuestión ese. Deje de estar mirando lo que hay afuera. Enfóquese en usted. Haga un examen introspectivo. Haga como algo como para usted. Y empiece a desactivar los programas neuronales que le limitan a lograr un cambio. Empiece a desprogramar las neuronas que le activan el miedo a la muerte. Y vamos a empezar a decir, listo, vamos a, ok, me voy a morir. Listo. ¿Qué te hubiera gustado hacer antes de morir? Y empezar a desactivar esos programas porque la muerte, ¿sabes por qué nos duele tanto morirnos? Porque nos dieron la oportunidad de vivir y no la aprovechamos. Porque tenemos remordimientos. Porque hicimos cosas, trabajamos en trabajos que no nos gustaban. Porque vivimos con personas que nos maltrataban. Porque nos dejamos pisotear. ¿Y sabe qué? Porque no fuimos capaces de tener la valentía y de tener la fortaleza y de tener la fuerza de decir, no quiero, no me gusta y no lo voy a hacer porque eso no es así. No, sino porque usted siempre fue el tonto más tonto de los tontos. ¿Y sabe cuál es el problema? Que si usted se muere y digamos que usted diga, no, entonces sabe que me voy a suicidar. El problema es que usted sigue existiendo. Entienda que usted es un átomo eterno. Entonces resulta que usted sigue existiendo en otro tipo de energía, porque nosotros somos cuánticos. Está comprobado científicamente que nosotros somos cuánticos, que nosotros existimos en el presente, pasado y futuro. Que nosotros somos átomos infinitos y que la información que está contenida en este microtúbulo del cerebro, al yo morirme, la conciencia sigue. Los programas siguen, la creencia sigue y el problema es que me quedo sin el cuerpo y entonces me quedo con todos los programas que no logré desactivar. Me quedo con todos los programas que no pude desactivar porque la vida es una oportunidad para desactivar los programas. Dios mío, ilumíname, señor. Yo necesito desactivar estos programas que no me están sirviendo porque tenemos nuevos tiempos. El 2020 es precisamente nuevos tiempos y es el equilibrio. Todo lo que no te sirvió, bótelo. Porque si usted no es flexible al cambio, de igual manera se va a morir. Esta cuarentena no lo mató, pero usted va a salir de aquí a la calle y la van a matar. Todos los sentimientos, va a estar en paranoia, no se le puede arrimar a nadie, cualquier cosa la va a infectar y usted se va a morir post cuarentena. Entonces, pon en marcha las acciones que necesitas para alcanzar los cambios que quieres. Mujeres, estaré atento a los cambios como lo interpretas, trabajar a darte cuenta a la acción. Exactamente. Mujeres, el cambio de percepción te sirve para desactivar los programas neuronales. Este es el mejor momento que la humanidad puede tener para desactivar los programas del miedo a la muerte, del miedo a la hambruna, del miedo a una guerra, de una crisis económica, de tantos miedos que tenemos, de miedo de la falta de fe, de que nos vamos a morir de hambre, de que qué vamos a hacer, con qué vamos a pagar los servicios, con qué vamos a pagar el agua, con qué vamos a vivir, con qué. Y la mente está como una loca y aquí la que manda es usted y tiene que tener voluntad focalizada. Al cambiar tu percepción de las cosas, entonces, primero tenemos que hacer este ejercicio, muchachas. Si no hacemos este ejercicio, no se vista que no va, porque cómo le voy a hablar yo de otra cosa si usted no ha hecho este ejercicio. Así que queda con tarea. Muchachas, qué belleza, ¿sí? Qué hermosura de perra. Marta, llegó Marta. Bueno, mujeres hermosas, las amo. Mañana nos vemos. Espero que hagan este ejercicio. Este ejercicio es para hacerlo. Este ejercicio es para evaluarnos. Porque si no hacemos este ejercicio, no vamos a poder tener una nueva imagen, un nuevo tiempo, una nueva, porque la mujer del futuro nos está esperando, pero nosotras dejamos de pensar y de imaginarla. Y le estamos dando la muerte a la mujer de 100 años que me estaba esperando. ¿Qué se hizo esa mujer de 100 años? ¿Para dónde se fue? Yo creo que esa se va a morir esta semana. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? ¿Cómo es de fuerte eso? Pilas, pues, que estoy viendo pasos de animal gigante. Y el perro no me está dejando hasta luego, que esté muy bien, porque... No lo voy a mirar. Lo voy a ignorar. Marta, ¿qué haces vos con ese perro tan... como está de alborotada? Bueno, mujeres. Me tocó colgar. No sé cómo voy a hacer con la perra. ¿Cómo le parece? ¡Chau! Vamos a trabajar con la mujer del futuro, porque esa mujer, si no viene ligero, se desaparece. ¡Chau! 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 ¡Chau!